Adela le comenta a su madre que en el colegio constantemente le dan ganas de llorar sin causa aparente. Cuando el psicólogo entrevista a la madre de Adela, ella le termina confesando que no quiso tener a su hija y la maltrató mucho durante el primer año de vida. El psicólogo considera dicha experiencia como determinante para explicar el comportamiento actual de Adela. La explicación corresponde a una escuela psicológica A, cognitiva o cognitivista, B, funcionalista, C, conductista o psicoanalítica. Bien, desde la perspectiva entonces en la cual se señala sobre todo el valor por lo que ha presentado la hija en etapas tempranas de la vida, eso lo valora el psicoanálisis. Alternativa letra D. 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 D.